Buenos días, buenos días a todos. Sean bienvenidos al acto institucional de apertura de lo que es la segunda Feria del Atún de Mogán, la Feria del Atún de Mogán 2018. Si bien es cierto que hemos estado tanto la jornada del viernes como la del sábado con el recinto abierto para ir presentando las actividades, queremos darle importancia al acto de mañana, al acto familiar como el acto principal de la Feria del Atún. Es por ello que en la mañana de hoy domingo vamos a proceder a introducir y llegar a todos los presentes los objetivos y la realidad de lo que pretendemos conseguir con esta segunda Feria del Atún. Para ello, qué mejor que la representante del Ayuntamiento, perdón, que el representante del Cabildo Insular de Gran Canaria, el consejero del sector primario, don Miguel Hidalgo. Buenos días, señora alcaldesa, señora delegada del gobierno, consejalas, consejales, a todas y a todos, muy buenos días. La verdad que es un placer venir a este puerto marinero de Alquineguín, también puerto hermano con el puerto de Mogán, o sea que estamos en una zona meramente y fundamentalmente apropiado para la fiesta que durante varios días se ha estado desarrollando en este municipio de Mogán. La verdad que poner en valor el trabajo de los pescadores y pescadoras, también de las personas que trabajan en las cofradías y en la restauración de estos espacios, es sinceramente un placer colaborar con ellos y poner este evento a la altura de lo que se merece, del esfuerzo que se realiza para cuando el producto llega a sus platos. Decir una cosa, simplemente porque no todo el mundo conoce el arte de la pesca artesanal de este tipo de especies, se hace a caña, pieza a pieza. Un pescador cuando llega la época de captura, captura dos atunes, para él es la cosecha del año, o sea que tengamos muy presente de lo que estamos hablando, de la dimensión económica de lo que estamos hablando para este sector. Además, estamos hablando de un producto fresco, con respecto a cualquier otro producto de las mismas categorías, pero en otras latitudes de la tierra. Aquí no dura más de X horas, pocas horas, de llegar desde la captura al muelle. Además, en unas condiciones exquisitas de transporte, ya que estamos hablando de que son capturas limitadas, 3, 4, 5, 6 piezas, por lo tanto no hay aplastamiento, no hay maltrato del producto. Todas esas cosas son las que hacen que hoy podamos ver aquí una exhibición de arriesgados cocineros y chefs que van a hacer con ese producto realmente exquisiteces para que lo podamos disgustar todos. Agradecer al Ayuntamiento de Mován, a su alcaldesa, pero también al concejal del área, que realmente está haciendo un esfuerzo muy importante para desarrollar esta fiesta, este evento, esta jornada, pero fundamentalmente poner en valor el trabajo de los pescadores y pescadoras de este municipio y de la isla Gran Canaria en general. A todos muchísimas gracias y agradecerles la invitación y permitirnos participar al cabildo de Gran Canaria, al sector primario, en estas jornadas magníficas que se han realizado en este municipio y en este lugar especialmente. Muchísimas gracias. Ahora sí, en representación del Ayuntamiento de Mogán, el organismo organizador de esta feria de la Atún, pedimos la palabra de la alcaldesa, doña Anaria Bueno. Buenos días a todos, delegada del gobierno, consejero, compañeros, vecinos, vecinas de Mogán, de la isla de Gran Canaria. Buenos días, como bien ha dicho el consejero, Mogán es un punto de referencia en Gran Canaria, aquí tenemos las dos cofradías más importantes de Gran Canaria, como es Arguineín y Playa de Mogán. Esta es la segunda edición de la feria de la Atún, donde el municipio de Mogán pone el valor en el sector primario, tanto sea, en este caso, la pesca como la agricultura, así que nuestro trabajo no es solo dedicarnos exclusivamente al sector más potente que tenemos en Mogán, que es el turismo, sino también apoyar al sector primario, junto con el Cabildo de Gran Canaria y el gobierno de Canarias. Esa es nuestra tarea, esta es nuestra misión. Agradecer a todos los que han participado para que esto sea una realidad hoy y un éxito, a todos los bares y restaurantes del municipio de Mogán que están exponiendo y exhibiendo sus mejores galas con el producto de la Atún, a la organización interna del Ayuntamiento de Mogán para que esto sea toda una realidad. Felicitar al grupo de gobierno porque esto sigue siendo un éxito más del municipio de Mogán para ponerlo en valor, así que sin más agradecerlo, disfruten en el día de hoy, ha sido un fin de semana muy intenso, con muchos éxitos y este seguramente la clausura de este día lo volverá a hacer. Así que sin más aprovechar antes de terminar que el primer fin de semana de septiembre en Playa de Mogán tendremos la tercera feria del mango y del aguacate de verano, así que están todos invitados también a participar. Muchísimas gracias y a disfrutar. A continuación vamos a hacer la entrega de una placa de agradecimiento a todas aquellas entidades y organizaciones que han colaborado con el funcionamiento y la puesta en marcha de esta segunda feria de la TUM de Mogán. Para ello pedimos la presencia en el escenario de las autoridades, consejeros, director general, alcaldesa, primera tienda de alcaldes. Pasamos al escenario para la entrega de distinciones y de regalar al gobierno, por supuesto. Gracias. 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 En primer lugar queremos agradecer a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua del gobierno de Canarias que aunque ha excusado su visita, su excusa, su ausencia, queremos entregar esta placa y se la llegará a llegar desde que podamos porque han colaborado fielmente con la organización de esta segunda feria de la TUM de Mogán. Queremos también dar una placa de agradecimiento a la Consejería del sector primario y soberanía alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, don Miguel Hidalgo. Aplausos. Aplausos. Gracias. También hay una placa de agradecimiento, aunque han excusado también su ausencia, al organismo Puertos Canarios que han cedido estas instalaciones para poder desarrollar con toda seguridad la actividad que estamos haciendo en la Feria de la Tundemogán. Escosamos su ausencia, pero también queremos reconocer la colaboración que recibimos de Puertos Canarios. También un organismo importante en la realización de este evento ha sido el Grupo de Acción Costera, como organismo con el cual hemos contado en todo momento para su apoyo, y por ello queremos entregar una placa de agradecimiento que la recoge, en este caso, los técnicos que han colaborado mano a mano con la organización y con la participación del Grupo de Acción Costera. ¡Gracias! ¡Gracias! Parte importante también de todo este evento, son las cofradías de pescadores del municipio, por eso queremos entregar una placa de agradecimiento, en primer lugar a la cofradía de pescadores de Playa de Mogán, solicitamos la presencia de un representante de la misma. ¡Gracias! 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 Como no puede ser de otra forma, también solicitamos la presencia de un representante de la cofradía de pescadores de Arguineguín, para entregarle la placa de agradecimiento. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Queremos agradecer también a otro de los motores, otro de los organismos que han promovido esta segunda feria de Atún de Mogán, que es la agrupación Gastronómics, que se han encargado de la coordinación de todos los eventos del área. Por favor, un representante. Una placa de agradecimiento también por ser los impulsores de una de las novedades de esta segunda feria de Atún de Mogán, como es el concurso al mejor plato de atún. Solicitamos la presencia en el escenario, un representante del grupo GMK de distribución. ¡Gracias! 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 También como colaboradores en todo lo que es la infraestructura del evento, han tenido una importancia principal. La empresa, compañía cervecera de Canarias, no sabemos si hay algún representante en el público. No, de todas formas, también mencionar la colaboración que hemos recibido desde ellos. Otra de los organismos privados, de las empresas privadas que han colaborado y han influenciado en la buena organización de este evento, ha sido la pescadería de pescadores de Arguineguín. Solicitamos a algún representante de la cofradía que pase a recoger el reconocimiento. ¡Gracias! 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 Y para cerrar este bloque de agradecimientos solicitamos la presencia en el escenario de un representante de la empresa Equipatel Insular que han posibilitado que tengamos esta maravillosa cocina en el escenario. Muchas gracias. Pues nada, con este acto de entrega de agradecimientos y con la presencia y la exposición que han hecho las autoridades aquí en el escenario presente, damos por iniciado el acto principal de la segunda Feria del Atún de Mogán. Disfruten de todas las actividades programadas para el mismo. Gracias. 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 Gracias.